¡Muy buenas gente! Estamos en un nuevo video para el canal, yo soy Dark y en esta ocasión nos encontramos en Beer Chat. Bueno, debido a que las cosas fueron muy random desde el inicio, recién ahorita en el final del video puedo saludar. Espero que les guste este video porque yo en verdad me divertí bastante. Ahora, disfruten. ¡Muy bien chicas! Quiero que me la digan con toda sinceridad, ¡qué tan femenina es mi voz en este preciso momento! ¿No hace cosas de Loli? De un 10 le voy 0. Vale, madre. A ver, jime. Jime, a ver, jime, jime. No, que diga Onichan, que diga Onichan. Diga Onichan. Onichan, ¡Daisky! ¡Ew! ¡A huevo! A ver, otra vez. A ver, otra vez, otra vez, ¿qué? Creo que me exitó un poco. Oh, Dios mío. De aquí se ve. ¡Ani-chan! ¡Daisky! ¿Cómo llegamos a esto? ¡Síganla! ¡Hola! El último en aparearse es marica. ¿Sabes de qué? ¿Qué? You are my queen. ¡Ah, queen! You are the queen now. You are the queen. ¡Ah, vaya verga! ¿Cómo vas? Este sí tiene al mini knuckles. Es que siempre, siempre ando preparando, siempre ando preparando. ¡Ah, ya ando preparando! ¡Ale, copiame el skin! ¡Eh, existo va a estar preparando! ¡Copiame el skin, copiame el skin! ¿Sabes copiar el skin? ¡Somos cucaratas! ¡Sí! ¡Ini Band-In, right now! ¿Vistos un buen knife action? ¡Right now! ¡L's turma, cuida! ¡Ale, al final! ¡L'is turma! ¿Isis de ver? ¡Herm! ¡Dafuck! ¡No, man! ¡I can't... ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡I want to make crick that she's enthusiastic! ¡Tascinate about her job! ¿Puedes hablar en inglés ahora? Esta es mi cuello América, no puedes parar esa canción porque es muy, muy problemática ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Estás hablando? ¡Sí! Los Ugandianos no se crean ni se destruyen Solo se transforman Lo que no entiendo es por qué putas hablas así Hay algún gusto, ¿eh? I know, I can understand She's beautiful, I don't know understand She's beautiful I immediately predict me She's very important I can spread your heart beat first Chicos, mentiré, tengo colonias y los mismo pecado a todos Y... se suicidó Se mató a la verga Creo que tiene más un micro Creo que lo tiene muy alto Por ejemplo, cuando tienes el micro muy alto y muy sensible Se escucha todo el ruido Y ya no puedo prueba ¿Quién la tiene muy sensible? ¿Quién la tiene muy sensible? Darklo tiene muy sensible ¡No! 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 ¿Se señalan? Musica de atraco Entendía esa referencia ¡Uuuh! Me dio el coronavirus ¡Cójaselo! ¡Cójaselo! ¡Ah! No olvídelo ¡Ah! ¡Ned! ¡Encargó que asesinas! ¡Ah! ¡Pero pensé que estaba calentito! ¿Tú por qué eres un poco más como naranja? Ni idea, o sea tú también estás más naranja, o sea, estos dos si los veo muy negros, tú tienes un color... pero cierto fue racista pero cierto sí, 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 fue racista pero cierto pero si son negros, ¿cómo pueden ofenderse con eso? es cierto, cuando un negro llama a negro a otro negro no es una ofensa, es un halago ¿verdad, negros? gracias por iluminarme no me veo cuenta, de hecho me voy a sentar para reflexionar nunca me siento tan negro men, ¿qué pensarán las personas cuando vienen y ven aquí a cuatro Spiderman conversando como si fuera cosa de cualquier día? bueno cambiando de tema ¿alguno de ustedes se ha enamorado? yo sí sí, güey, lo peor es cuando te rompo en el corazón me voy de aquí me voy de aquí y empezó a abrazar a mí me empezó una relación chavos, yo no soy digno para estos temas adiós pero tú eres el maestro que salió de la Fienzone cuéntanos tu secreto todo comenzó con prácticas otaku como siempre no hagan eso bueno, bueno es que hubo muchos problemas nos conocimos por parte del servicio pero tuvimos muchos, muchos problemas y hasta el final subimos a resolverlo ¿qué clase de problemas puedes tener con una mujer? bueno, son los problemas que no tendrías estando tú solo obviamente pero, muchos clases de servicio pero, muchos clases de servicio men o sea, que estoy terminando una relación y que tú llegues ahí pero pues a mí me gustaba y así intentar la conquistar y más porque decía no, que todavía está terminando y así y no podemos y no sé qué tanto y así cosas así no sé expresar pero así o sea, que tú sabes el segundo clavo digamos que que sí no entiendo tu expresión es la expresión clavo saca otro clavo o sea cuando estás en una ruptura y el otro está en otra ruptura pues se consolan mutuamente güey pues yo estaba solo yo no sé yo solo dije se la tengo que clavar a alguien a Dark bueno es que bueno ¿tú sabes para qué consideran que es una mujer? ¿para qué la quieren? para amarla no sé para pajas puras pajas cabrón eso viene después eso viene después pero las pajas no se detienen recuerda una al día que alegría es que nunca nunca puedes ir con tu segunda intención siempre tienes que decir a la mujer que es linda es hermosa y ¡pum! a la cama pero invítale un café o algo creo que esto de la cama es después de la cuarta cita o algo así no man es que tienes que poner desde la cita 1 para que la quieres no es que no entiendes no deberías engañar a la gente es que no entienden cuando la invitas a tu cama le das algo de tomar le das leche y quiere más no no mames si quiere más no güey no creo que tenga tanto y luego te preguntan por qué no nos quieren si güey no es nada o sea los puestos a través de la madre yo también estoy incluido existen tipos de mujeres ¿no? una que quieres bien y la otra que te quieres matar a paja sí porque Sasha Gray podría ser con la que te quieres matar a paja yo concuerdo es que si empiezas una relación sin estar listo para estar en una relación o sin conocer a la otra persona simplemente la cosa no va a funcionar cuando se aburran ya sea de cochar estarse dando las pajas unos a los otros te lo digo como el hermano menor que tiene una hermana no me voy a montar un rato nada más porque me habló me hablaron me hablaron así que ustedes sigan con lo suyo ahorita regreso joder no se muera joven o sea te lo digo como alguien que tiene una hermana o sea la mujer tiene la probabilidad de escoger si tienes hermana no vale si tienes hermana no vale porque cuando tienes una hermana la mujer tiene la probabilidad de escoger siempre va a poder escoger a un vato luego a otro luego a otro luego a otro luego a otro o sea nada de sentimientos puede ser que tú estés enamorado de esa chica pero ella solo te esté usando como prueba así de aprender a besar aprender o sea tú eres una mera herramienta hasta que ella aprenda y luego se va con el otro vato que en verdad quiere si el que el que tiene la real moña en el bolsillo como decimos aquí en mi país el que tiene money efectivo dinero no siempre es dinero men cierto a veces la tienen bien grande pues yo no se la he visto digo no quiero saber cómo sabes eso men te respeto hasta donde yo sé es que yo yo soy al que ellas dejan porque la tiene gran tototototototota ah vaya eso no tiene sentido wey pues si se van con un chico con buenos sentimientos y un chingo de plata pues si dejaría al que solo le provee el tamaño eso 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 pero sabes que sabías que cuando sabían que cuando las chicas depende mucho cómo fue criada en su casa men si tú llegas con una mujer que su familia no la quiere conquistarla es prácticamente gratis solo tienes que mostrarle un poco de cariño y darle comida y ya está y por eso hay mucha mujer de 15 años que se van con rucos de 40 necesariamente hablamos de vergas es que bueno en primera instancia cuando estás con una mujer el tamaño de tu miembro no es muy importante predicentes como lo usas y pues si de plano ya no puedes usar tus manos y es un poco más práctico ya ten en cuenta que lo de las manos la misma mujer puede usar el amor hablamos de la autoamación no no es de mujeres dar a las contas es algo de tu vida personal verdad por eso están hablando de eso y yo te conozco para meterse los dedos que pedo es tan oscuro como su skin no empiezas así que no se dejen de engañar bueno no lo has visto completo yo soy prieto no mames ya me siento sentido yo también soy prieto que maú nosotros somos prieto posiblemente él es si es de los amigos el güero apuesto a que te tocas se pone rojo compa vestido de mujer que ay si fuera güerito no más que diga que diga que diga que diga nos desviamos a ver estamos hablando de que era importante el tamaño de la verga verdad y digo el tamaño de la verga ya no se en que punto llegaron a eso pero ok ok entiendo no me entiendo de que están hablando yo digo que el tamaño no es importante ten en cuenta que tienes si tienes un miembro en otro que necesitas un buen hola eres amigo o enemigo no más importante eres hombre o mujer si creo que haces la pregunta del millón eres hombre o mujer y todo se calla güey es un momento es un momento es que no la queremos espantar chico o chica no sé que eres nekita tienes el skin más kawaii que he visto hasta ahora abertudas o te dejas dar déjase allí ah me están mirando no mames que miedo bueno ella está sentada estaré chido hacer una referencia y para no son lo de ella jajajajajajajajajajajajajajaja de hecho ya sé de que referencia hablas que estoy aquí toma alguien que tome una foto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Se fue Se mató, no mames Muy bien, ahora con su Buen vecino, el Spider-Man Niga Nos despedimos Yo soy Dark, nos vemos En la próxima, chao Hey, que sigan aquí, no olviden darle Like Suscribirse Ver los videos anteriores Y la lista de reproducción Ahora sí, chao